Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La posible salida de Mauricio Pochettino del Paris Saint Germain y la llegada de Zidane al banquillo a final de temporada parece cada vez más cercana. Y es que detrás de Zidane podría llegar otro viejo conocido del Real Madrid que podría dinamitar el mercado con su aterrizaje en la capital francesa. Según ha publicado el diario inglés Daily Mirror, Zidane ya ha puesto encima de la mesa el nombre de su primera petición como futuro técnico parisino y no es otra que la de Cristiano Ronaldo aprovechando el descontento del delantero portugués en el Manchester United. Zidane ya ha trabajado con el portugués en las filas del Real Madrid y conoce cuáles son sus puntos fuertes y considera que sería una pieza clave en la plantilla del Paris Saint Germain. Además, futbolista y entrenador mantienen una gran relación personal tras su etapa en el conjunto blanco. El PSG ya ha intentado el fichaje de CR7 en el pasado, aunque no llegó a convencer al futbolista portugués. Sin embargo, según apunta la prensa inglesa, en esta ocasión Cristiano Ronaldo parece decidido a dar el sí a la posibilidad de jugar junto a Messi, Neymar y Mbappé en la capital francesa. Para que se produzca la llegada de Cristiano Ronaldo al París, primero tiene que producirse la salida del actual inquilino del banquillo galo. Mauricio Pochettino parece tener las horas contadas y es el elegido de Sir Alex Ferguson para asumir las riendas del Manchester United a finales de temporada tras los malos resultados y el mal ambiente que hay actualmente con el técnico Ralf Reynick. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.